Cuando vemos a un bebé no es extraño que queramos llenarlo de besos, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque un bebé precisamente casi pierde un ojo por esta razón. Y es que en la fiesta de su bautizo, una de las personas que lo cargó y besó tenía herpes simple o lo que conocemos como fuego labial. A los pocos días el bebé tenía el ojo inflamado, lleno de ampollas y no paraba de llorar. Al llegar con el doctor lo trasladaron de manera urgente a un hospital en donde pasó dos meses y medio recuperándose. Luego de casi quedar ciego, este pequeñito recibirá tratamientos antivirales durante casi un año. El virus del herpes simple para los adultos no es peligroso, pero para un bebé puede ser mortal. ¿Tú qué piensas acerca de este caso? Déjanos tus comentarios.